Los ataques de dios estoy logrado. Y una brisa fresca me ayuda a despertar. La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día y nadie me lo va a cuidar. Las chicas de la esquina ríen con pica negra. Yo sé que es lo que quieren y se lo voy a dar. Digo salta, salta con perigo. 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 Por mi camino sin preocupación. Pasa la gente y me mira mal. Pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Digo salta, salta con perigo. Digo salta, salta con perigo. Salta, salta con perigo. Salta, salta con perigo. Salta, salta con perigo. No salta, ya está conmigo 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 Ahora sí, queridos amigas y amigos de Don Benito Muchas gracias, estuvo muy bien Repasamos bomba, espero que vosotros también 1, 2, 1, 2, 3 Estaba en casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar La ciudad parece enemiga Hoy es finida y nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen complicadilla Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar No salta, ya está conmigo No salta, ya está conmigo Sala conmigo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Miradle, gracias! ¡Gracias!